Ey, Shanti, ¿qué haces? Dos de la mañana y esta en línea Vamos a ver lo que tú opinas Fumamos y pedimos comida No seas malita Te claro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Me dice que la bolquita le escupa Que si me voy a ver no sea en la boca Me saca la lengua de diablita Y yo vengo y le pongo la esposa La galleteo y eso le cita Se desespera, quiere que la rompa Y se la donqueo como Jordan De esas a esas muñe una osa Parle redonda Michuqui Nune Que no le tiene miedo a los polis Fumando se sube palito Fanática de cómo el loco se la pone De tanta confianza ya no usamos los condones Hoy está en calor, no quiero usar su vibrador Se la pasa viendo porno imaginando que le doy Cuando se queda dormido se lo hago de